¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Planeta. Lógicamente, voy a esperar un poquito, voy a ver si todo va bien, la conexión, si le he dado todo correctamente. Vale, pues todo va bien, así que vamos a empezar. Hola Alan, no podía faltar. Voy a poneros a Manolita, que hemos decidido llamar a nuestro robot Manolita, así que ya tiene nombre. Hola Luis. Bueno, pues viendo que ya va todo correctamente, veo que las alertas están activadas, más o menos ya voy pillándole el truquillo. Así que, bueno, pues voy a enseñaros un poquito lo que he hecho fuera de cámara, que como siempre decoro un poquito y hago así cositas que no... Alan Gein y sus compañeros tuvieron crías las cebras. Yo lo que pasa, que también fuera de cámara lo que hago es ir soltando. Pero es que está jugando el Barça, jaja. Hola Diego, vale, no te preocupes. Ya luego lo resubo, sabes que siempre lo resubo. Hay un montón de novedades. He adoptado nuevas especies, así que poquito a poco las vamos a ir viendo. También he puesto un sitio nuevo por el cual pasa la gente para intentar así, que no siempre tengan la circulación por el mismo sitio y no se acumulen en la misma zona. He intentado como ampliar el zoo fuera. Por aquí ya vemos que conseguí un segundo bongo de estos. Era bongo, ¿no? A ver si no me estoy equivocando. Sí. Un segundo bongo y ya tenemos cuatro. O sea, que son también animales que rápidamente empiezan a tener descendencia. No hay ningún problema porque no son con hojitas, porque no salen con hojitas, así que son con dinero. Pero bueno, no hay ningún problema porque lo vamos vendiendo. Suena mal vender animales, pero la verdad, vamos vendiendo y vamos poniendo lo que podemos. Lo ponemos, lo ponemos en venta y ya está. Os enseño. La nueva zona es esta. Como ya podéis observar un poquito así de lejos, hemos puesto una escalerita. A mí me gustaría que sea un poquito más baja, pero hace colisión con el... Alan Game y sus compañeros. Sí, cambiaste el antílope. Y añadí esto. Añadí una zona de trabajadores, una nueva zona, porque como vamos a seguir agrandando por aquí el zoo, pues simplemente lo puse. Y luego, por aquí, no sé por qué la energía esta se va todo el rato. Sí, pero vamos a esperar porque tengo decidido comprarme el DLC del acuático. Así que vamos a aprovechar cuando llegue y lo ponemos todo. Todos los acuáticos más o menos por la misma zona. No son muchos, me parece que son cuatro de recinto y uno de terrario. Una tortuga, la nutria, creo. Si no me equivoco son las focas. Y los pingüinos, ¿no? No sé si hay alguno más, pero bueno. Ya nos enteraremos. Porque como esta gente siempre dice en una cosita, luego sacan otra, van sacando actualizaciones. Me parece interesante esperar. También no sé si visteis que hay una nueva actualización. La cual va a suponer que podamos poner a gente hablando sobre los animales. En vez de poner las... ¿Dónde están? Las pantallitas que tenemos por aquí, por ejemplo. Por ejemplo, pondríamos un podio en el cual la gente... Bueno, tengo la cuenta abierta. Estoy solo. Te descargaste el nuevo mod. El nuevo mod, ¿qué es lo que te refieres? Al nuevo DLC, ¿no? El nuevo DLC sale el día 4 o el día 8. El día 4 sale la actualización y el día 8 sale el nuevo DLC. Por lo cual hay que esperar un poquito. Supongo que ya estaremos avanzados en este zoológico. Pero me pilla justo, justo que al día siguiente, mi último día de vacaciones. El segundo es Camilla, Valerio. Sí, y yo empiezo a trabajar el día 9 o el día 10, no me acuerdo ahora mismo. Así que intentaré hacerlo y si no tendréis un vídeo, pero intentaré que sea un directo. Aunque no sea la típica hora de siempre, ¿vale? Bueno, pues lo que os iba contando. Lo que hice es poner toda esta parte oscura. Que no sé si lo hice delante de vid, de cámara o no. Si lo llegué a grabar, creo que lo puse en cámara rápida. Así que sí. El acuático. Sí, es un DLC. El DLC vale 10 pavos. Así que lo compraré y lo disfrutaremos todo. Y esta parte de aquí también la puse en oscuro para que se vea desde dentro. Y no se vea desde... O sea, se vea desde fuera y no desde dentro. Como veis, he puesto todo esto lleno de plantitas. Sigo diciendo, no sé si lo he grabado o no. Creo que no, que esta parte de decoración no lo grabé. Pero bueno, así estáis en los directos y os enteráis también de novedades en vez de repetir siempre lo mismo. Otra novedad, pues aquí he puesto otro centro de empleados para que puedan venir aquí a descansar. Y esta va a ser el recinto que vamos a usar hoy. Vamos a poner... Creo que hoy vamos a poner el cerdo. Que me lo pidieron también. Me lo pidió Aguilucho. Y creo que va a ser el animal que vamos a poner hoy. La especie. Voy a ver... Por aquí tenemos esto que vamos a aprovechar para soltar. Vamos a soltar este. Si el juego quiere, claro está. Sabéis que cuando se trata de ganar, siempre tarda. Vamos a soltar uno. Y ya solamente nos quedan tres. Es un poco pesado hacer esto. Sobre todo dentro de cámara. Porque tarda. Solamente son dos. Vale, así que este también lo vamos a soltar. Alan Game y sus compañeros. El hábitat de los koalas es también para los monos archas. Sí. Bueno, el hábitat yo ahora os enseño que lo han dado. Veis que he puesto todo esto para que no os comáis lo que viene siendo poner toda una por una. Y también voy a aprovechar para poner aquí otro tipo de... O sea, pondría este, pero baja, para que disfrutaran también esto como si estuvieran metidos, pero sin estar dentro de la hábitat. ¿Vale? No sé si aquí dará error al estar tan cortito como nos pasaba en el anterior. Pero creo que aquí puedo poner la que no tiene decoración. ¿Vale? Simplemente la invisible. Me faltaba poner esta aquí y ya acabaría este recinto que lo vamos a hacer ahora en directo. Y como podéis apreciar bien, pues he añadido otra zona más a la zona de los... Uy, esto lo dejé un poquito para arriba, así que vamos a bajarlo. A la zona de los koalas para que no tuvieran esa penalización por estar en un recinto tan pequeñito. Oye, necesito que me digáis si se me escucha bien porque he cambiado el micro. Antes lo tenía colgado, ahora lo tengo de pie, así que necesito que me digáis si se me escucha bien o no. Porque a no ser que sea en directo, no puedo saberlo. Luego, he adoptado otro koala. Tienen la santa manía de ponerse en la parte superior en la cual no hay nada. Luis Eduardo Escamilla Valeria. Pero les pasa a todos los que he puesto. ¿Se quedó solo o ya tiene pareja y sí se te escucha bien? Sí, ya tiene parejita que me costó 200 hojitas, así que fenomenal. Lo tenemos ya añadido a nuestros dos. Y por eso también quise ponerle un poquito más de hábitat. No sabéis el lío que me metió porque resulta que esto lo tuve que modificar yo, lo tuve que añadir. Le puse las luces y me subía por aquí y se escapaba. Por lo cual no le puse estas rejillas y le puse el otro techo directamente. Porque si no, se venían a esta esquina, siempre se venían a esta, se subían y se iban. Y cada dos minutos me estaba saltando la alarma. ¿Qué hice también fuera de cámara? Pues puse la zona de comida, ¿vale? Puse un poquito de asiento para que así tuvieran sitios donde disfrutar los visitantes. Y así intentar que no siempre se queden por aquí. Que ahora os enseñaré que eso parece una manifestación. No entiendo por qué todo va a parar ahí, pero tengo algunas ideas que a lo mejor las pongo para que no acaben pasando todos. Luego, esto, como me dijo, creo que fue Luis. Es verdad que estaban muy juntos, pues lo que hice fue separar el camino y añadirle aquí el caminito para que puedan entrar y salir. Luego, la entrada del hábitat la puse aquí y la comida justo aquí. Porque los trabajadores no eran capaces de echarle la comida o siempre decían que la comida estaba bien para los varanos. Pasé del tema y dije, mira, lo cambio todo y lo puse así. El resto estaba todo igual. Añadí aquí una nueva cabaña del cuidador para que así no tuvieran que ir hasta el final del zoo, o sea, hasta aquí. Y creo que es lo mejor que he podido hacer porque así cada vez que le doy van directamente a coger la comida y no tenemos que estar esperando a que vaya al otro. Es más, es que hubo un problema. Le puse que pusieran que fuesen hasta este de aquí del fondo y efectivamente tardaba un montón en ir, por lo cual tomé esa decisión y creo que está bastante acertada. Y luego este de aquí a lo mejor también aprovechamos para poner otra especie. No sé cuál será, por favor, ir pensando a ver qué podemos poner en este. Porque aquí vamos a poner los cerditos estos, pero allí no sé qué poner. A ver si os acordáis de algún tipo de animal de estos que sean de granja, parecidos a animales de granja. Y os voy a enseñar aquí la que se forma. Conseguí la mejor forma que he hecho para que aquí no se quie tanto, es poner que estén en silencio. Porque así, si le damos al play, se supone que bajan el volumen. Solamente se escucharía el sonido ambiente y la educación. No me parece mal, así que creo que es lo mejor que hemos hecho. Luego, estas señoritas y señoritos están todo el rato diciéndome que no es tan a gusto que tienen este porque le ven. Así que decidí ponerle todo esto lleno del mismo muro que puse aquí. No me gusta nada, pero es que es muy incómodo que aquí la notificación te salga cada poquito de tiempo. Vamos a ver aquí por qué no viene nadie. Ahora está llegando, ¿vale? Porque él lo tenía en pausa, entonces ha tardado en llegar. Esta gente no la vamos a saludar, al menos en directo, lo suele hacer fuera de cámara. Y a ver qué podemos conseguir. Al 66% las de terrarios, ya no hay problema. Bastante bien. Te descargaste el maad acuático. No es un mod, es un DLC. Creo que os está repitiendo el chat o a lo mejor no se me ha escuchado. Es un DLC y sale el día 8, ¿vale? Vale, vamos a ver, vamos a empezar entonces sin más con este recinto. Vamos a añadir esto que nos falta aquí, que simplemente lo dejé para que vierais lo que había hecho. Y veáis que fuera de cámara tengo que estar así jugando todo el rato uno u otro. Creo que ya lo sabéis de memoria, pero vamos a terminar de ponerlo. Está un poquito subido, pero no hay problema porque aquí debajo tiene un poquito de ladrillo. Entonces no se salen, se supone. Ahora vamos a coger las barreras y vamos a añadir primero la invisible, ¿vale? Porque si no, luego se nos olvida. Y vamos a empezar desde el hábitat de los koalas. Vamos a poner que sea invisible. Vamos a darle a más. Y vamos a... Primero vamos a añadir la primera, aunque sea así de grande no pasa nada. Y ahora ya sí podemos bajarlo para que no nos llame tanto la atención una vez que estamos jugando. Vamos a ponerlo, vamos a añadirlo por aquí. No hay ningún problema por quedarnos por fuera porque ya sabéis que si no nos va a estar dando todo el rato el mismo error de que se están escapando. Lo dejamos por fuera y no hay problema. Está igualmente delimitado sin ninguna excusa para el sonidito. Vale, lo ponemos por aquí y ya creo que estamos llegando al fin. Lo añadimos aquí y ahora sí que... Ahora lo vamos a tener que añadir aquí. Es demasiado corto y a lo mejor aquí nos da algún tipo de error. Pero bueno, vamos a jugar con eso a ver qué tal sale. Vamos a añadir también esta parte. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo ponemos por fuera para que no nos salten las alarmas de que están escapándose los animales. Y este llegaría hasta justo aquí. Muy bien. Aquí creo que no hace falta porque está cerrado y está con el hábitat de los koalas. Luis Eduardo Escamilla Valero. No entiendo que ese hábitat lo añadirás al safari. No porque no entran. O sea, solamente lo puedo delimitar así. ¿Veis? Lo ponemos así. Y vamos jugando al máximo. Compraste los búfalos. Pues no lo sé. No sé si compré los búfalos. No recuerdo de los búfalos. Si había que comprarlos o no. Los búfalos seguros. Orel new. Yo es que creo que a mí se me murió un new. Pero no recuerdo lo de los búfalos. Vale. Vamos a ir añadiendo aquí poquito a poco hasta llegar al final. ¿Veis que no hace contacto con la vía? Por lo cual podemos... Esperad. No le estoy poniendo fallo mío. Quitamos esto. Quitamos esto. Y ahora sí que lo volvemos a poner así. Y lo seguimos añadiendo. Son más caras. Pero así les da la sensación de estar dentro. El antílope... Creo que... Creo que sí. Pero no. Eso luego lo miramos. No pasa nada. Vamos a hacer como en el otro zoo. Para no detenernos tanto. Es lo mismo cuando uno de los capítulos... Pues lo miramos. En la granja podrías poner el ocapim y creo que se puede angtrey. En la granja podrías... Oca... Espera. Vamos... Vamos... Ahora lo miramos. Sí. Es un avión. Este está oscuro. Vale. Ahora sí lo voy a parar para que no me esté molestando todo el rato el tren. Vamos a quitarle el ángulo fijo. Y vamos a añadirlo lo más cercano posible. Vale. Este es el problema que tengo. Que no sé si aquí me va a contar o no como hábitat completo. Como nos pasó con el varano. Vamos a hacer simplemente la prueba y ya está. Lo juntamos aquí. Vamos a ver si lo ponemos así recto. Ahora... ¿Por qué me hice obstruido? Por la bajada. ¿Verdad? Vale. Pues yo creo que nos va de aquí el problema. Pero vamos a ver cómo lo solucionamos. Lo ponemos así. Y en este caso la entrada pues yo creo que sería lo mejor por este lado incluso ponerlo como si se entrara aquí. ¿Verdad? Sí. Vamos a ponerle la puerta y vamos a ponerla que entren lo más pegadito aquí posible. A mí me da igual que esto esté cubierto porque si no la vamos a liar mucho. Y prefiero ahora mismo dejarlo así. Vamos a ver si nos cuenta entonces ya cómo hábitat. Yo supongo que sí. Tiene varias puertas porque detecta... ¿Cuál detecta? Alan Game y sus compañeros. ¿Detecta esta? Si compraste los búfalos compraste una hembra y la asostaste a la naturaleza. Supongo. Es que no lo recuerdo. O sea, yo como tengo tantas cosas en la cabeza de los vídeos lo grabo muchas veces corriendo y no lo recuerdo. Tiene varias puertas. O sea, que me detecta este como el hábitat de este. O quizás como el hábitat de aquí. Alan Game y sus compañeros. Lo que tengo que hacer es cuando llegue aquí lo quito. ¿Vale? Una vez que lo quito de aquí intento juntarlo. Vamos a ver si me va a dejar o no me va a dejar. Vamos a intentar juntarlo con esta parte. Creo que dónde está el transformador. El transformador. ¿Vale? O sea... Ah, no, no, no. Entonces no cuenta directamente como hábitat, ¿verdad? Que no lo he cerrado aquí. Entonces vamos a cerrarlo directamente por aquí. Gracias, Luis. Lo añadimos aquí. Alan Game y sus compañeros. Por aquí. Pues es que no lo sé. Lo miramos luego, de verdad. Alan, vamos a avanzar en esto. Y luego lo comprobamos, ¿vale? Vamos a poner esto. Es que no me acuerdo. Es imposible acordarme de todo lo que hago fuera de cámara. Lo siento. Y ahora aquí no me lo detecta. ¿Por qué no me lo detecta? Alan Game y sus compañeros. A ver. Uy, no entiendo aquí lo que me está haciendo el recinto. Me está dando un error que no llego a entender. Vamos a ponerlo por aquí. A ver. Y ahora se debería de comunicar aquí. No se comunica porque está fuera. Alan Game y sus compañeros. Creo que no se comunica por eso porque está fuera. ¿Qué animal vas a poner allí? Aquí el cerdo hormiguero puede ser. Vamos a ver si quitándole este y añadiendole este ya hasta el final. Ya sí me lo detectaría, supongo. Vamos a ver. Vamos a añadir. Uy, no me he dado cuenta que estábamos de noche. Vale, ahora ya se lo detecta como otro hábitat. Tenía razón Luis. Creo que casi tú que me lo has dicho. Que al no cerrar aquí, pues directamente me lo cuenta por esto. O sea que menos mal que me lo has dicho. Si no me hubiera tirado ahí un rato hasta descubrirlo. Vamos a buscar el cerdo. Que es el que me pidió. Alan Game y sus compañeros. Hay vallas para el safari y los animales no lo pasan. ¿Cuál? Vamos a ver si no lo veo. No lo veo. Aquí. Me ha gustado encontrarlo. Venga, vamos a darle a filtro. Y vamos a ver si podemos adoptar los dos con hojita. Lo ponemos así. Y son todas hembras. Es 540, ¿vale? El señor cerdito. Pues venga, vamos a adoptarlo. Por uno que adoptemos de estos no pasa nada. De momento creo que se va a quedar bastante solito. Pero bueno, no hay ningún problema. La pareja del antílope Sable. Luis Eduardo Escamilla Valerio. Recuerda cerdo no oso. Sí, cerdo. Que me lo dijiste en uno de los comentarios. Ya os digo. Empiezo a decir cosas y ni siquiera me doy... Uy, vamos a ponerlo un poquito más lentito. Y se supone que ya está bien. Yo no me daba cuenta en los otros... En los otros zoos. Que si ponías aquí un centro de intercambio. Pues directamente lo mandan aquí. Y ya lo traen. Y tarda muchísimo menos. Bueno, ahora ya pues sí que tenemos que esperar bastante menos de lo que esperábamos anteriormente. Gracias por los likes. Y gracias aunque no habléis a todos los que estáis por ahí. Bueno, pues ya está por aquí nuestro primer cerdito. Vamos a ver el terreno. Vamos a verlo todo. El hábitat lo detecta todo. Porque si pone 1500 es porque detecta todo. Y vamos a añadirle lo que necesita de pinturita. Venga. En este caso necesita tierra. Vamos a ir poniendo tierra por aquí. Y es que no necesita nada más. Por lo cual... A lo mejor le quito un poquito de hierba larga para... Para que no moleste tanto. A ver. Lo quitamos por aquí. A lo mejor he pintado un poco aquel. Pero bueno. Ya nos avisará si hay algún tipo de problema. Vamos a ir añadiendo lo que necesitan en el hábitat. En este caso ponemos filtro, especies. Y ponemos el cerdo hormiguero. Muy bien. Las camitas que yo no me di cuenta. Y en el hábitat anterior en el que puse el varano fuera de cámara. No le puse las camas. Y automáticamente me saltó que no tenían camas para dormir. Mira que no suelo tener ese tipo de problema. De que se me olviden las camas. Una de las cosas que pongo casi siempre al principio para decorar el hábitat. No le puse ni una. Vamos a ver que podemos ponerle aquí de construido. Vamos a poner unos prefabricados. Porque no quiero que se alargue mucho. Hoy va a ser cortito. Y no va a ser un gameplay muy largo. Porque tengo a mi gata que está recién operada. Y tengo que irme con ella. Lo entenderéis. Vamos a ponerla por aquí. La hundimos un poquito. Y así yo creo que quedaría perfecto para este tipo de animales. Vamos a ver si podemos añadir estimulación que sea adecuada. Venga, vamos a poner por aquí una cajita. Por si viene por aquí. Por aquí otra. Vamos a darle play para ir ganando un poquito de dinero. Si os dais cuenta, en el anterior tenía 100.000 o cosas así. Y ya voy por 35.000. He gastado un montón de dinero en decoración. En poner luces. Para que más o menos vaya quedando bonito. Sí, por aquí lo pone. Pero prefiero ponerle directamente esto. Y así es más rápido. Incluso creo que si lo escribes aquí. Directamente te sale. O sea que. Lo que pasa es que ya tengo la costumbre de mirarlo de la otra forma. Vamos a intentar adoptar una hembra. Porque este era un macho. Si no recuerdo mal. O era una hembra. Creo que era hembra, ¿no? Vamos a mirarlo antes de liarla. Me voy a disculpar porque me ha entrado algo en el ojo. Venga una hembra. Vamos a buscar entonces un macho. Pues. Ay, no, no, no. Culpa mía. Culpa mía porque lo tenía marcado. Porque estaba buscando continuamente la hembra del koala. Y como no me salía, le puse directamente el filtro. De todas formas, no nos sale. Así que de momento. De momento no hay un macho. Muy bien. El new. Voy a mirar a ver si... 2600. No, no voy a mirar nada. Vamos a ver. Está bien. La estimulación está al 50%. No necesita nada de agua. Pues sinceramente voy a jugar con eso. Si no necesita agua, no se lo voy a poner. A no ser que me sobre mucho espacio. Voy a intentarnos ponerle los recintos siempre, siempre con agua. Porque es una... Gasta bastante dinero, ¿vale? Vamos a poner el cerdito, hormiguero. Lo ponemos por aquí y vamos a ponerle el comedero lo más pegado posible a esto. Si tiene algún problema ya lo cambiaremos. Y vamos a ponerle también el agüita, que se lo ponemos al lado de la zona de dormir. Muy bien. Y además lo añadimos cerquita de su... De la energía. Para que así le llegue bastante bien. Vamos a añadir las camitas dentro. Sé que es de Australia, pero bueno, no hay ningún problema. Vamos a volver a mirar a ver si hay un macho. Alangel y sus compañeros. Los koalas se llevan bien con los canguros. Pues de momento no veo que haya machos así. Bueno, aquí hay una hembra del new. Voy a mirar a ver si el new necesita... ¿Qué necesitaba el new? Vamos a ver. El new era... El new era... Hembra y necesita un macho. Vamos a ver lo que es de 80. 80 es... Una hembra. Necesitamos un macho que siempre pasa que... Es lo que menos ponen. Siempre hay una especie que suele ser la que menos ponen de lo mismo. Pues vale, yo creo que este recinto. Vamos a ponerle un par de decoraciones. Y no le va a ser tampoco mucha falta. Quiero recordar. Espera, que no me ha soltado el new. Vamos a ponerlo ahora sí. Es que directamente viene bien. Vamos a ponerle un par de plantitas. de África, pradera y tropical. Vale, ponemos África, ponemos bioma, pradera y tropical. Una pregunta que os tengo a vosotros que sois los más fieles del canal, que... Bueno, tenemos nueve, nueve likes, que me pone que son cinco espectadores. El que hembra te falta es el antiguo pesado. Y os voy a preguntar... ¿Vosotros usáis Twitch o usáis más YouTube? Porque estoy pensando en hacer los directos en Twitch y resubir los vídeos en YouTube. Pero claro, depende de si vosotros tenéis una cosa, preferís otra. Y así adaptarme un poquito, porque en cuanto a interacción me gusta más Twitch, pero... Si me voy a ir y no voy a poder estar, pues prefiero seguir por aquí. YouTube, ¿verdad? Vale. Vamos a poner un par de plantitas más y yo creo que básicamente vamos a poner esto para decorar un poco por aquí. Esto que está fuera del recinto, ya lo sé, pero así no se ve desde el Safari. No quedaría cubierto lo que viene siendo la parte fea del blog. Porque venimos por aquí, sube y se supone que no lo ve. Vale, pues muy bien. Vamos a intentar... Yo creo que ya, yo creo que ya este recinto no necesita más. Vamos a ver el macho si ha llegado ya. No hay macho, así que seguimos. Pregunta, ¿qué me habéis dicho para este? Vamos a ir añadiendo la barrera y lo vamos añadiendo. Lo vamos buscando. Os dejo decidirlo. Venga. Tened en cuenta que tiene que ser así, de chiquitito, ¿vale? Me habéis dicho antes uno, pero como estoy hablando siempre del hábitat anterior, no me quiero poner con el otro sin haber terminado uno. Venga. Vamos a poner este, alargamos... Alargamos... Vamos a ver... Luis Eduardo Escamilla Valerio. Yo uso YouTube, emoticón o cara triste, porque para Twitch ni YouTube tengo mucho tiempo, pero de hecho lo único que veo en... Luis Eduardo Escamilla Valerio. Vale. Era el Okapi. Vale. Alanguey y sus compañeros. Ahora lo buscamos. Saimara podría ser el nombre del Safari. No, no le pongo nunca nombre. O sea que... Vamos a ponerlo por aquí. Y yo creo que así no detestaría en ningún momento que se salen del recinto. Vamos a añadirle la puerta para no olvidarnos. Lo ponemos por aquí. Justo en la esquina podemos... ¿Me vas a dejar? ¿Me vas a dejar? Venga. Me dejas. Muy bien. Si me dejas ahí, pues perfecto. Porque ahora cogemos... Añadimos el suelo por aquí. O no sé si ponerlo mejor de troncos. Camino rural. Vamos a poner... A ver qué tal queda si fuese... Claro. Lógicamente se me unirá ahí. Vamos a obligarlo a que no. Y yo creo que queda guay así, ¿verdad? Como si estuviéramos entrando directamente en una... En una... Granja. Lo ponemos así. Que se puedan asomar por aquí. Ahora lo obligamos a que suelte... Este me he colado yo. Este no va por aquí. Suelta. Este. Vale. Quería ponerlo recto. Y se ha puesto para el lado. Ahora. Suéltalo. Suéltalo. No quiere. Pues entonces lo vamos a hacer diferente. Vamos a dejarlo. Simplemente así. Muy bien. Añadimos por aquí. Conseguiste el antílope hembra. No lo sé. Lo tengo que mirar ahora. Lo he dicho ya, ¿no? Que lo tenía que mirar. Vamos a ponerlo por aquí. Y ahora añadimos este último. Y yo creo que así quedaría como una especie de mirador. ¿Vale? Vamos a añadir el camino de los cuidadores por aquí. En este caso. Bueno, da igual. Aunque sea de todo. No hay problema porque ahí no van a entrar ni van a ponerse negativos por nada. Vamos a ver los capi. Este no ha venido todavía ninguno. Y el macho sigue siendo caro. Vamos a buscarlo. Y hay que añadir el anterior también a la zona de trabajo. Que no se nos puedes olvidar porque si no, no van a ir a cuidarlo. ¿Dónde está? No lo veo. Alan Game y sus compañeros. Quita el sepe. Aquí. Muy bien. ¿Creéis que queda mejor sin césped? No está bien el plan que... Espera, espera, espera. Son carísimos. Vamos a adoptarlos sin... Vamos a adoptarlos sin la hojita. Vamos a permitirnos el comprarlos sin hojitas. Porque si no, no vamos a avanzar en el flor. Y aunque haya algunos con hojitas y otros sin hojitas, creo que ya la mitad lo hemos puesto con ellas. Así que nos permitimos ahora mismo ponerlos sin hojitas. Bueno. Tú mismo. Me da igual la longevidad porque mi objetivo es más adelante cuando lo haya con hojitas lo pondremos. Eso es la mitad 19. Y ahora hacemos exactamente lo mismo. Era un macho. Buscamos una hembra. A ver si tenemos suerte. Buah. Son 3.000. Yo creo que no voy a coger una hembra por 3.000. O sea, se están pasando a la hora de pedir hembras. Pues vamos a dejarlo también de momento. Ya llegará ello. Vamos a añadir la zona de trabajo. Que no se nos olvide. Si no, va a ser difícil que los cuiden. Vamos a poner esto. Y vamos. Esta es la intermedia, ¿verdad? Lo añadimos esto. Y luego añadimos también este. Alan Game y sus compañeros. Muy bien. Ya están los dos añadidos. Oso hormigero macho a la vista. Si, no lo he dicho. Espera. Vamos. A buscarlo. Ay, 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 ay. Que no me lo quitan. Es que he dicho oso o... O qué. Bueno, vamos a... Voy a ir quitando los que vamos poniendo. Porque si no, no vamos a hacer un lío. En el Okapi nos quedaría la hembra. Y en el otro hemos dicho que nos queda el macho. Entonces. Vamos a ver. Esto es lo malo de poner siempre los recintos. Que no tengan una barrera grande. Que nada más que puedes pulsar aquí. Vale. Necesitamos un macho y una hembra. Pues nada. Pues ya llegarán. De momento no podemos hacer nada. Le damos a avanzar. Y yo creo que va bastante bien. Te lo quitaron y era como dinero. Vale. He estado lindito. Vale. Es lo malo también de la interacción tan tardía. Porque no me da tiempo a hacer lo que vosotros me decís. Vamos a quitar. Es verdad que queda un poco rarito. Al menos. ¿Sabes qué podemos quitar al menos? No hemos puesto lo de la tierra. Ahora lo ponemos. Vamos a. Hierba corta. Y vamos a poner. Aunque sea el caminito. Así. Y dejamos las partes que no tienen camino. La dejamos con un poquito más de hierba. Perdonad. Vale. Vamos a ver si nos traen a lo capi. Se supone que no puede tardar. O no lo he adoptado. Si lo he adoptado. ¿Verdad? O capi. En tránsito. Vamos a. Vamos a acompañarlo. Ah mira. Ya a ver si lo vamos a acompañar. Como que ya está aquí. Venga. Luego pondremos una puerta para que parezca que entran y salen de aquí. Pero la verdad es que es lo que es menos. Y si compras los tigres tienes puros que comen plantas. Uy. Vamos a verlo. Oye. Pues se parece mucho al bongo. ¿Verdad? Al menos a mí me recuerda un montón al bongo. Vamos a ver que necesita de tierra. De hábitat. Del bienestar. Socialización normal. No tiene a nadie. Necesitaría más espacio. Pero como solo vamos a intentar tener dos. Pues no va a haber muchos problemas. Hierba. Corta. Luz Eduardo Escamilla Valerio. El varano come carne Alan. Si hay ya varios que comen carne creo. Pero no recuerdo bien. Vamos a añadir la larga. Pero es que necesita. De corta no necesita nada. Por lo cual. ¿Qué es lo que más necesita? Vale. Tierra. Pues vamos a coger la tierra de color. Venga. Si mira si están las parejas. Y vamos a ir poniéndolo. Venga. Y quitamos así la hierba y lo añadimos la corta. Hacer más fácil hacerlo así que de otra forma. Quitamos totalmente todo. Por aquí en medio. Es difícil de ver en dónde va quedando. Hombre. También ten en cuenta que al no hacer perfecto el hábitat. Coge también partes de fuera. Y hay que estar atentos a eso. Vamos a ponerle un poquito de color por aquí. Y se acabó. Vale. Pues ya está perfecto. Vamos a añadirle el entorno. O sea. África. Quitamos. Ponemos África y Tropical. Vamos a ver que podemos formar por aquí con África y Tropical. Pues creo que va a tener bastantes cositas ¿verdad? Vamos a añadir. Creo que un par de palmeritas. Tan grande ¿no? Así pequeña ¿no? Mediana. Muy bien. La podemos poner aquí en plan que de la sombra cuando va bajando. Le gusta así. Vamos añadiendolo a lo largo de todo el recorrido. Simplemente para que dé la sensación así de estar todo cubierto. Y vamos a ir añadiendo. Por ejemplo este. Me gusta ponerlo así. Jugar un poquito con lo que tenemos. Yo quiero para Navidad el Planet Zoo pero está solo es Zooticon. El Planet Zoo si te miras en mi enlace que está Instagaming. Está Planet Zoo a 25€ edición deluxe. Lo he mirado antes de conectarme por curiosidad. Y está a 25€. Es verdad que luego te dejas un pastón en DLCs. Porque lo que tienen estos juegos es que luego te bajan el precio. Pero se sacan un dineral con los DLCs. Y por ejemplo el que van a poner dentro de unos días. Pues te merece la pena dependiendo. Porque son solamente 5 animales. Aunque sean muchísimos objetos. Los objetos no sueles utilizarlo tanto como los animales. Y pagar 10€. Más lo que ya te has gastado en el juego. Por tener 5 animales. Pues te hace pensar. Te lo piensas y mucho. Vamos a añadirle un poquito más de cobertura. Porque creo que no es suficiente. Vamos a que sea así. Estuve viendo y los DLC siesta 200 pesos mexicanos. Uf. Es que yo ya ahí en pesos. Me cuesta un poquito. Lo que quiero para conseguir los albinos y venderlos a una hoja. A todos los albinos. Vale. Pues ya creo que queda bastante bien también el hábitat. Voy a ponerle aquí si un poquito. No. Es que si le pongo aquí agua me va a contar como. Me lo va a quitar de cobertura de tierra. Pero bueno. No pasa nada. Podemos permitírnoslo. No creo que le afecte muy negativamente. Vamos a ver si han traído al. Este era. Perdón. Es que siempre se me olvida. Este era macho. A ver si han traído una hembra. Docapi. Pues sí. Mira. Tenemos a la hembra. Me da igual esto. Porque ya iremos adoptando animales que tengan un poquito mejor de inmunidad. Y que tengan un poquito mejor de todo. La vamos trayendo. Y el cerdo. Vamos a ver el cerdo. Que ya se ya que falta. El cerdo macho. También es por dinero. No pasa nada. Pues lo vamos a adoptar. Venga. Si me deja el juego. Y lo trasladamos. Y así ya tenemos todo lo que hemos hecho hoy. Ya lo tenemos con sus respectivas parejas. Lo ponemos por aquí. Y ya estaría todo. Vamos a ponerle la comida. Que no se nos olvide. Siempre utilizo la misma coletilla. De que no se nos olvide. Pero es verdad. Que si no. Luego nos desconectamos del juego. Y me viene de repente. Ha muerto por hambre. Y si el juego cuesta 29 euros. Ni me quiero imaginar cuánto es a pesos. Alanguey y sus compañeros. Si una hoja para los que tengan tanto dinero lo compren. Disculpad. Este es Blue. O sea. Blue es que tiene la. Tiene la costumbre de ponerse aquí dormido. Y efectivamente eso es lo que va a hacer. Vamos a ver un poquito la estimulación. Que le podemos poner a los Okapis. Ah, espera. Le he puesto lo de los cerdos hormigueros. No me he dado cuenta. Blue. Especie. Vamos a buscar los Okapi. Okapi. Vale. Y creo que a lo mejor no nos sirve el comedero. ¿Verdad? No, efectivamente. Le he puesto los comederos de los otros. Vamos a quitarlo. Fuera. Y ya está. Vamos a ponerle el grande. Aunque solo se vean dos. Blue como el de Jurassic World. Efectivamente. Es que es un. Es muy parecido a un ruso azul. No llega a ser ruso azul. Pero su abuelo. Sí que lo era. Y ha sacado todas las características del. Blue es muy bonito. Sí. Lo que pasa es que se ha ido. Ahora. Antes de desconectarnos. Cuando deje de grabar. A ver si os enseño a los dos que tengo en la cama. Que está la blanca. Que os gusta tanto. Que se llama Mini y Blue. Vale. Vamos. Eso quedaría fuera del vídeo. Vale. Para que no se haga luego muy pesado ver eso. Ponemos también las plantitas. Que esto siempre viene bien ponerla por aquí. Y. Y yo diría que ya está. Vamos a darle al play. Para que nos traigan a su compañera. Esto hay que mejorar. Hay que ponerle aquí una puerta. Pero ya sabéis que eso siempre lo hago fuera de cámara. Es decir. Si yo hiciera un directo con lo que hago fuera de cámara. Estaríais aquí a lo mejor hasta las 5 de la mañana. A las 4 de la mañana. Si lo quiero. Pero vale 40 y pico euros. Si no me merece la pena gastarme 40 y pico euros. Por lo que he visto de Jurassic World no me merece la pena. No quisieras descargar este Jurassic World de Evolution. Si me lo regalan esta gente. Pues lo subiría. Pero como tienes que ser un youtuber muy fuerte. Para un youtuber muy fuerte. Para que te regalen cosas. Ni me lo planteo. Ahora mismo no. Por cierto. Hemos llegado a las 500 horas de visualización. Para mí era impensable. Os lo quiero agradecer a todos. 72 suscriptores. Que no está nada mal. Y me parece súper bien. Sí. Porque como es lo que necesita. Pues no he podido cambiarlo. Me hubiera gustado. Si que manteniese un poquito más la imparcialidad. Digamos del terreno. Pero así no está mal. ¿Verdad? Por lo menos queda bonito. ¿Qué les pasa a esto? Yo creo que a esto lo que les pasa. Básicamente es el terreno. ¿Verdad? El espacio. Ya miraré si puedo añadir un poquito más. Aunque sea coger esto. Y quitarlo. Y añadirle un poquito más. No sé cómo hacerlo. Quizás esto desaparezca. Porque ya así. La gente está empezando a venir por todas partes. Y a lo mejor este puente. Acaba desapareciendo. Para poder añadir aquí otro. Un poquito más de terreno. O lo doblamos. Ya vemos con lo que hacemos. Pero creo que es la única solución que es posible. Vamos a ponerle esto. Por lo menos que en cuanto a... Ahí lo diré. Al bienestar con la estimulación esté correcta. Vamos. Las tortugas intenté quitarlo. Porque si veis aquí. Tienen la posibilidad de quitar las notificaciones. Y yo a las tortugas. Las parejas de los animales que te faltan. Y nada. No consigo. Así que pues tendremos que comer nuevas notificaciones. De el estrés de las tortugas todo el rato. Efectivamente. Vamos a mirar un poquito eso. Antes de irnos. Ya llevamos 45 minutos. Por lo cual. Yo creo que está bien. Porque ya sabéis que me gusta estar en directo. Pero no me gusta sobrepasarme. Porque luego la gente se cansa y no lo ve entero. A lo mejor veis 20 minutos. 10 minutos. Y tampoco quiero hacer los capítulos tan largos. Vamos a quitar los filtros. En este caso. ¿Qué nos faltaba? Vamos a mirar qué nos faltaba. ¿Vale? Vamos a poner a esta. A la guía y sus compañeros. A esta de aquí. Lo vamos a enviar al centro de intercambio. ¿Vale? Para poder sacar algo de dinero por ella. Vamos a. En esta ocasión. Este tiene 1,2. Este ya es anciano. Vamos a mandar este. A la. Vamos a soltarlo directamente en la naturaleza. Que aunque no den 4. Pero por lo menos me gusta que ya que son mayores. Pues soltarlos en la naturaleza. ¿Vale? Y nos quedaríamos ya solo con un macho. Y uno joven. ¿El joven lo puedo soltar? No. Todavía no. Vamos a ver. Vamos a ver. Me ha dicho. Las crías de las cebras. No sé si las tengo. La di ya. ¿Vale? O sea. Está a punto de tener descendencia. Pero a. El mayor. Creo que lo di. ¿Vale? ¿Y qué nos falta? Decidme. ¿Qué veis que nos falta? De. De macho. De hembra. Porque ahora mismo. Los bisontes. Están. Las avestruces. Tienen su pareja. El antílope americano. Está correcto. Alan Game y sus compañeros. Las parejas que te faltan son antílope americano y New. El antílope americano está con sus parejas. ¿Vale? Vamos a ver. El bongo, por ejemplo. Lo estoy intentando controlar. Este tiene dos con uno. Vamos a soltarlo también en la naturaleza. El Newsy. El Newsy que me hace falta. Pero el problema del Newsy. Es Eduardo Escamilla Valerio. No sé cómo Alan puede memorizar todo eso. El Newsy que nos haría falta. Ha muerto el animal. Vamos a ver quién ha muerto. El antílope americano. Era el que había puesto para que los suertes no le ha dado tiempo al pobre a disfrutar de la libertad de la naturaleza. Vamos a intentar poner. ¿Qué más podemos? Podemos soltar a un macho. Venga, vamos a soltar un macho de las boas. Enviar al centro de intercambio. Alan Game y sus compañeros. No antílope sable. Antílope sable. Ahora ese sí me suena un poquito más a lo mejor. Las gacelas. Las gacelas también hay que intentar controlarlas porque esta telita, la cantidad de gacelas que ya he soltado. Luis Eduardo Escamilla Valerio. El pavo real. Les puso a los pavo reales. Los camellos no han tenido bebés. Sí, sí han tenido bebés. El que está es el bebé. Soltea al anciano. Pero lo he hecho fuera de cámara para que... ¿Veis esto? Y no me dice que están en un bienestar malo. Madre mía. Vamos a dejar esta de dos con uno. Y vamos a quitar todo. ¡Ostras! Vamos a quitarlo todo. A ver. Enviar al centro de intercambio. Lo bueno de esto es que sí le podemos dar a seleccionar todo. Pero madre mía. Alan Game y sus compañeros. Tú dirás no sé cómo, pero me acuerdo o será porque repito tus vídeos. Luis Eduardo Escamilla Valerio. Muchas gracias. Más direnito. Y tanto. Vamos a ver. Vamos a ver. Más dicho, el antílope y el sable. Antílope sable. ¿Y dónde está el antílope sable? Que no lo encuentro. A ver. El antílope americano. ¿Cómo se llamaba el sable? Porque no lo encuentro. Algo me está perdiendo. Me estoy perdiendo algo que no... El estar antílope americano. Y no veo el sable. A ver. Americano, americano, americano. Pues no lo encuentro. Pues algo estoy fallando porque no lo veo. Os cuento. La idea que he tenido es quizás intentar fuera de cámara, ¿vale? Cortar este paso de aquí. Para obligar a la gente a que cuando llegue aquí tire por un lado y por otro. ¿Vale? Pero lo he intentado y se queda aquí súper feo. Entonces no sé exactamente cómo hacerlo. No. Pero no está para adoptar el antílope sable, ¿no? A ver. Una pregunta cultural. ¿Conoces la rosa de Guadalupe? No, no conozco eso. Alan Green y sus compañeros. Si quieres no lo cuenta. Antílope sable se murió. Y el antílope sable, ¿dónde estaba? Aquí dentro. Por eso me gusta a mí ponerle el nombre de los hábitats. Y por si luego mueren saber qué había dentro. Pero aquí es imposible. Vamos a ver aquí, ¿verdad, Alan? Bueno, vamos a ir adoptando sus compañeros. Y el masculino también. Venga. Ya tenemos la parejita y ahora lo miramos. Que creo que era también aquí, pero... Si quiere adoptarlo. Que me estoy gastando 200. Venga. Ahora. Madre mía lo que le cuesta. Y vamos a buscar el new, venga. El new que estaría por... Aquí. Aquí. Madre mía, vamos a encontrarlo. Venga. Le ponemos el filtro. Y ahora hemos dicho que es el masculino, ¿no? Sí. Alan Green y sus compañeros. Alan, no te quiero quitar la ilusión. Pero has visto lo que vale un albino del new, ¿no? Vamos a ver el new. Este ya es mayor. Es mayor. No sé si adoptar un macho y una hembra. Un celular no es camilla, Valerio. El antilope sable lo compraste por equivocación. Pensaste que era americano macho, pero en realidad no. Vale. No tenía una vida, ¿no? Vale. Hemos dicho el antilope sable. Vamos a buscar... Hemos dicho el new. Y hemos dicho que es mujer, pero vamos a adoptar a un macho y a una hembra. En este caso el macho va a durar poquito, pero bueno, solamente son 17 hojitas. Y la hembra va a tener que ser normal. Vamos a intentar que sea de la mejor cita de lo que haya. La longevidad también. Mira, van a morir los dos pronto, pero bueno, le vamos a dar la bienvenida. Luis Eduardo Escamilla, Valerio. No puedo, no puede ser que sea... No puede ser que sea, ¿eh? Porque mirad el albino lo que cuesta, ¿vale? Entonces, de momento se va a quedar con el normal. Luis Eduardo Escamilla, Valerio. Compra más hembras. Vamos a ir añadiendo el new. Uno. Le ponemos al segundo también por aquí. Luis Eduardo Escamilla, Valerio. Sí, yo creo que sí. Lo suyo es ir añadiendo más hembras que machos. Este ya... Pero me lo están trayendo, no. Trasladar. Oiga. Madre mía, los fallitos que causa de vez en cuando. Alanguey mi sus compañeros. Antilope Sable tiene que estar con las cebras. Vale, lo trasladamos, trasladamos. Se supone que ya lo deben traer, porque siempre pasa lo mismo. Vamos a mirarlo, venga. El antilope Sable lo miramos en la zoopedia y vamos a ver con quién va. Alanguey mi sus compañeros. Vale, con todo esto. El albino del sable. Vale, yo lo que hice con el antilope Sable, ahora me estoy acordando, fue dejarlo en el almacén y por equivocación lo metí en el otro, ¿verdad? Fue así. Que estaba metiendo el antilope americano que íbamos a... A dejar en libertad y no me di cuenta y lo añadí. Madre mía, ¿cómo está hoy el juego? Porque hoy el juego no me está pegando tirones ni nada, pero en cuanto a los modos franquicias, este es el problema que tiene. Que tarda muchísimo. Venga, vamos a ver... Y luego el americano, ¿qué le pasa a este? Vamos a soltarlo en la naturaleza, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Luego el intercambio de terrario lo vamos a dar también todo. Vamos al almacén. Son 10, a ver cuánto... 2.000, pues 2.000 para nosotros. Dinerito a la saca. Muy bien. Y ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Vamos a ver... Voy a ponerlo en pausa, porque como no sé qué estamos haciendo ahora mismo, vamos a ponerlo en pausa. Este se supone que ya lo hemos soltado. Pero no lo suelta. O sea, te ha dado mucho hoy en racionar. Esta no llega a salbina, ¿no? O sea, es como un color blanco, pero diferente. Creo. Al menos esa es la sensación que me da. Es una cría. Pequeñita. O sea, pone joven. Pero el otro día me llamó mucha atención. Cuando vinieron a echarles de comer, se pusieron aquí alrededor todos. Y fue una pasada. O sea, ver ahí todos comiendo alrededor. Creo que teníamos cuatro o cinco. Y fue una pasada verlos aquí todos a la vez comiendo. Aquí estaba el coche parado. Alanguelmi y sus compañeros. Y si miras si hay cebras albinas o mira la portada, lo las compres. Vamos a ver, venga. Vamos a verte las cebras albinas. El mío es que es carísimo. Si no lo hubiera comprado. Importa a mí. Es como la avestruz con manches. Cebra. Cebra común. Sigue con manchitas, ¿verdad? Venga. Albina, albina, albina. 4.400. Pues de momento las albinas se van a quedar sin adoptar. Lo siento mucho por ellas. Pero prefiero que todavía no. Bueno, vamos a ver. Vamos a solucionar un poquito los problemas que tenemos con los animales. Y lo dejamos. Vale, son los pavos reales. Los pavos reales ya van viniendo poquito a poco a por ellos. Y no hay problema. Si os dais cuenta, los pavos reales son casi todos. Vamos a hacerlo mejor así. Vamos a buscar aquí. Vamos a buscar pavos reales. ¿Veis? Y aquí yo lo que he hecho es poner a todos que no puedan tener hijos en el anticonceptivo. Porque si no es que es una pasada. 133 solamente de pavos reales, ¿vale? Me tuve que entretener un montón en ponerlos a todos que no criaran. Hay algunos ya que son estériles. Hay otros que son demasiado jóvenes. ¿Veis? Otro joven. Este es estéril. Porque ya lo hemos tenido anteriormente con la pastillita, digamos. Entonces, una vez que lo vuelves a poner, pues le cuesta bastante el volver a procrear. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de usarla. Porque sabes que si lo usas, ya no puede que no te sirva para seguir procreando. ¿Veis? Pasa mucho. Adulto estéril, adulto estéril. Sobre todo es eso. Si se tira muchísimo tiempo con la pastilla anticonceptiva. Alan Game y sus compañeros. Los animales blancos son albinos. Voy a intentar soltarlo por la naturaleza, ¿vale? Y si algunos los pones baratos en el centro de intercambio. Nada más que puedo 18. El resto son todos jóvenes y hay que ir esperando mucho. Sí, mejor por hojitas. Si escucháis de fondo el maullido, no sé si se llega a escuchar. Son 159 hojitas. Pues 159 hojitas para nosotros. Os voy dejando. Que le tengo que dar la medicación a la gatita. Ahora os enseño antes de irnos a los gatitos. Y nada, voy a dejarlo por aquí. Voy a dejar de grabar. Y ahora seguimos. Muchas gracias por verlo. Si te ha gustado, dale a like, compártelo y suscríbete si no lo estás. Adiós. Si te ha gustado este video, dale a like y suscríbete. Besitos, mamá. Adiós. 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 Adiós.